El Ayuntamiento de Azuquecadenares ha elaborado auditorías energéticas en los tres colegios más antiguos de la ciudad, los CEIP, Virgen de la Soledad, La Paz y Maestra Plácida Herranz. El objetivo es llevar a cabo en estos centros actuaciones de rehabilitación energética en los edificios con el fin de reducir el consumo de energía, lo que supondría un ahorro para el Ayuntamiento que es la administración responsable de los gastos de mantenimiento de los colegios públicos del municipio. Para acometer las reformas necesarias que se realizarán con el permiso de la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento pretende obtener financiación europea. En el caso del Colegio La Paz se destinarán 360.000 euros de los fondos FEDER obtenidos para desarrollar la estrategia DUSI-Azuqueca Inteligente, Integradora y Sostenible y otros 90.000 euros aportados desde el Ayuntamiento. Según recogen las auditorías es necesario intervenir en la mejora de la envolvente térmica de los edificios, sustituir la carpintería exterior, aumentar la sección de la carpintería y vidrios y también cambiar persianas. Con estas actuaciones se conseguiría un mayor aislamiento térmico y por tanto un ahorro energético y la reducción de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en el uso normal del edificio.